Así que lo decimos una vez más, decimos no a la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en el caso de que Manuel O'Rajoy fracase y no forme gobierno, diremos sí a una gran coalición de gobiernos, de un gobierno con fuerzas torresistas que una todas aquellas fracturas que ha provocado el Partido Popular durante estos últimos cuatro años y que también haga frente durante los próximos cuatro años a las grandes transformaciones que necesita la sociedad española. Antonio Costa y el Partido Socialista portugués entendieron que cuando de unas elecciones sale un parlamento fragmentado como consecuencia de la voluntad de cambio manifestada por parte de la ciudadanía, las fuerzas del cambio lo que tienen que hacer es entenderse para poder gobernar. Así que a la hora de forjar esos pactos sólidos en beneficio de la gente, de la mayoría, es evidente que se necesita más la izquierda y es la que ha demostrado Antonio Costa durante estos últimos meses. Y eso a la derecha le resulta imposible, sobre todo y en particular a la derecha, la española, la presidida por Manuel O'Rajoy, que lo que ha hecho durante estos últimos cuatro años ha sido confundir la mayoría absoluta con el absolutismo, gobernar solo y frente a todos.